Vamos al aeropuerto de nuevo con Leo Bellalpando. Leo. Para nosotros es fundamental el hecho de estar ahí, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué decir de lo que ya se confirmaba? Es parte de lo que es, este, ¿cómo se llama el fútbol, no? ¿Qué se le dice? Son las complicaciones que pueden suceder, ¿no? ¿Son qué? ¿Son las complicaciones que se pueden tener en estas lecciones de esas concentraciones? Pues, o sea, son lesiones que son, que no las puedes controlar en lo más mínimo. ¿Cómo vio el ambiente, el grupo, el grupo? ¿Cómo viste esa camaradería? La verdad, bastante bien, ¿eh? Me sorprende, está muy integrado el grupo. Y creo que los que han estado trabajando el día de los filmes, los que se incorporan, ha sido muy buena respuesta. ¿Y la presión, profeta, por tanto, los poderes, sobre todo los que venían en México? ¿La presión? ¿En qué aspecto la presión? ¿Por lo que se está viviendo con ese sitio? Yo creo que es una presión normal. Puros aspectos tácticos y técnicos, nada más. ¿Se trabaja habitualmente con una... Es poco tiempo el que tenemos ahorita. Van solamente dos sesiones de trabajo, porque el día lunes no es una sesión de trabajo. Pero llevamos dos sesiones y poco a poco creo que la capacidad, la experiencia de los jugadores... ...viene siendo muy positivo. ¿Y reaccionaron como tú esperabas? Muy bien, muy bien, muy bien, me sorprendieron. ¿En qué? En la aceptación, en la conciencia de lo que estamos llevando, de lo que se está jugando. Creo que hay una respuesta, te repito, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y en lo psicológico. ¿Puedo decir que la participación de él es distinta en relación a lo que en un momento dado... ...él pueda llevar a cabo, no? Al final de cuentas, ¿qué ha pasado también con Carlos Vela? ¿La situación de este jugador, lo de el mismo Ochoa, ya has tenido alguna respuesta de Iñárritu? Ya hay una participación de parte de los dos. Sí. ¿Es probable que estén incluidos, profe, para la próxima convocatoria? Es probable, ¿no? Es probable. Oye, profe, el técnico se convierte en un psicólogo. ¿Cómo buscar la manera para que se retome la confianza? Porque el fútbol nunca se va a olvidar, pero en el aspecto de retomar la confianza para que los jugadores entren a la cancha, se manifiesten como tales, ¿cuál ha sido su fórmula? ¿Cuál ha sido el remedio? Yo creo que aquí lo importante en un momento dado es el aspecto deportivo y cómo intentaremos llevar a cabo con diálogo, con comunicación, con observación, con entrenamiento y determinar quiénes son los elementos que estén mejores. ¿Qué te parece ese hecho de que se pueda aceptar, que ya hayan aceptado el que regresen? Eso es positivo, yo creo que para todos. Ahora hay que ver cómo vienen, cómo están y ver la adaptación a lo que se pretende. ¿Razones te dieron del porqué hoy sí? No, no he platicado directamente con ellos. Hay una respuesta ya con González Iñárritu, entonces ya platicaré con ellos en el transcurso, a lo mejor, de la semana. ¿Qué idea futbolística? ¿Cómo se vislumbra usted en esta selección? Me imagino que usted tiene ilusiones, tiene sueños, como el hombre tiene ilusiones y sueños, pero ya usted con su almohada, consultándola, ¿cómo podemos ver esta selección mexicana en el aspecto futbolístico? Mira, en el fútbol no hay tanta variante, no hay tanto cambio, o sea, no es de tantas modificaciones de actitudes y sobre todo de trabajo en equipo o las capacidades individuales que cada uno de ellos tiene. ¿Tuvo mucho que corregir, profe? ¿Detalles o pulir detalles? No, yo creo que es complicado, simplemente no estamos corrigiendo algo que han hecho durante toda su vida. Estamos buscando una idea que nos permita hacer las cosas de lo que se pretende y ver hacia adelante, más que nada. Profe, por el poco tiempo que queda, por la situación de la selección, ¿qué dependerá más para el próximo partido ante Panamá? ¿Lo táctico? ¿La calidad del mismo? Todo. Todo. En esto es selección y no puedes tener error. Tenemos el tiempo, son gente muy inteligente, son gente capaz, han trabajado muchas, muchas variantes en sus carreras, entonces creo que apelamos a esa memoria deportiva que tienen todos ellos. Para esta siguiente convocatoria, que será igualmente entrenamiento, ¿ahora qué viene en tu plan de trabajo? Lo mismo. Ahorita es machacar sobre lo mismo, como dice Panko, lo mismo. ¿Cuál a cuál? ¿La que viene? No, no va a haber casi modificaciones. ¿Podemos contar con todos los europeos, Profe, para la próxima convocatoria? No, la próxima todavía no viene. Nadie, para la próxima no viene nadie. ¿Hasta la...? Tiene que ser hasta la última, así es. Así es. Listo. Gracias. Bueno, esas son las palabras de nuestro estilo de Bucetich, del estilo de Leo Cristiano Leopoldo. Esas son las palabras de Víctor Manuel Bucetich.